Fin de las pre-campañas. Meade gastó más que a Andrés Manuel y a Anaya juntos. Ya terminaron las pre-campañas y en un mes y medio llegará la hora de la verdad. Mientras tanto, un reportaje destacó que Meade fue el precandidato que más gastó. El priista gastó casi 12 millones para un promedio de 243 mil pesos diarios. Esto representa un 20% más de lo gastado por Ricardo Anaya del PAN. Meade también gastó un 275% más que lo reportado por Andrés Manuel de Morena. Incluso, la cantidad que el tricolor ha derrochado es superior a sus ingresos de campaña de 5 millones de pesos. Los más de 9 millones de pesos reportados por Anaya son superiores a los 2 millones de pesos de ingresos. Por último, los casi 3 millones de pesos gastados por Andrés Manuel representan la misma cantidad que tuvo de ingresos. Sin duda, Meade busca llegar a la silla como lo hizo Peña Nieto, pero tal parece que ya no le alcanzará.